¿Qué es el caso del ex ministro de educación? Que estaba siendo interrogado por las autoridades judiciales norteamericanas, en fin, hasta que fue necesario que Julito Fulcar, el vocero del PRM en la Cámara de Diputados, que es hermano de Roberto Fulcar, ofreció una declaración en donde hablaba a nombre de la esposa de Roberto Fulcar y de sus hijos, donde decía que estaba en un estado de salud delicado, porque tenía un problema gastrointestinal y había que someterlo a una operación y que él se comprometía a mantener al pueblo informado de la situación de Roberto. Y también donde se quejaba de que el partido en el poder, el PRM, donde Roberto es una de sus principales autoridades, lo había abandonado a su suerte. Bueno, eso se quedó ahí, la gente le puso atención, sí, Roberto estaba enfermo, pero no se sabía de la operación. Bueno, pero el asunto fue que en el día de ayer, Julito Fulcar puso en su cuenta de Twitter una nota donde decía que iba a convocar a una rueda de prensa en hora de la tarde noche a los fines de dar detalles de la situación de su hermano y responder las especulaciones y acusaciones infames que se estaban haciendo en su contra, porque con la dignidad no se juega ni se negocia. Y eso puso a uno a pensar, bueno, pues entonces el caso es grave, porque si él acusó primero al PRM de dejarlo abandonado y ahora dice que con la dignidad no se negocia, es porque eso evolucionó hacia peor. Yo tuve la expectativa durante la tarde y en la nochecita a ver qué iba a decir la rueda de prensa. No se dio, nunca se dio, por lo que yo supongo que la gente del PRM lo llamaron y lo calmaron. Es lo que uno supone, pero de toda manera los rumores sobre la situación de Fulcar han continuado más después de que él prometió hacer esa rueda de prensa ayer y no la hizo. Mire, don Freddy, lo primero es que yo tengo que reiterar que si es cierto los rumores de que Roberto Fulcar está muy enfermo, pues desde aquí le deseamos la más pronta recuperación, indiscutiblemente o independientemente de las críticas que uno le ha hecho, porque ha entendido que ha sido un mal funcionario, eso no quiere decir que uno no le tenga respeto, que uno no le tenga cariño y que uno lo valore como ser humano. Así que lo mejor de los parabienes en materia de salud. Ahora bien, toda esta discusión que viene a través de Julito Fulcar y del anuncio que él hizo y que después parece que el PRM lo paró para que nos diera declaraciones, ¿de dónde viene? Bueno, el ex presidente de la Cámara de Cuentas denunció que Roberto Fulcar junto a los dos legisladores narcotraficantes del PRM que están allá extraditados, estaban dando informaciones en la cual supuestamente revelaron que ellos dos le dieron a Paliza 3 millones de dólares para la campaña y a Eduardo Estrella 15 millones de dólares para la campaña con la anuencia del presidente de la república. ¿Qué sucede? Para mí lo grave no es lo que siente Roberto Fulcar o lo que siente Roberto Fulcar, eso no tiene trascendencia. ¿Qué carajo me importan a mí los intereses políticos de ellos? Ahora a mí sí me tienen que interesar, me tienen que importar y me tienen que preocupar que al presidente de la república, al presidente del senado, al ministro administrativo de la presidencia y presidente del PRM, partido de gobierno, estén siendo acusados de lavar dinero, de narcotráfico, de corrupción y de utilizar en campaña dinero de narcotráfico. De eso que se le está acusando, ¿quién? Un miembro del PRM, un ex presidente de la Cámara de Cuentas en los gobiernos del PRD que ahora son PRM. Entonces, eso con que él diga que lo están difamando, ¿yo es suficiente? A mí me queda la duda, le queda la duda a la ciudadanía, le queda la duda a los medios de comunicación, le queda la duda a la oposición de si fue verdad o no que este presidente, que ha enarbolado la transparencia, la decencia y el combate a la corrupción finalmente fue financiado por el narcotráfico, que me llena de más suspicacia, porque hay que recordar que en medio de la campaña el PLD hizo esa denuncia, denunciando precisamente que Luis Abinader se estaba financiando y el PRM se estaba financiando con el narcotráfico, que yo desmerité eso porque lo entendí como una iniciativa politiquera desesperada porque ya se habían perdido. O porque un partido del gobierno no está para denunciar, está para ejecutar. Y si sabe que ahí se está involucrando el narcotráfico en la campaña, lo que tiene es que someterme este preso es lo que lo está haciendo. Pero independientemente de que el PLD haya actuado bien o mal, parece que es verdad. Mientras a mí Luis Abinader, Eduardo Estrella, Ignacio Palicia e incluso Julito y Fulcar no desmientan y sometan a la justicia, porque es una calumnia que es inaceptable a un presidente de la república y mucho menos cuando estamos en los albores del proceso electoral. Eso hace un daño del carajo a un gobierno. La credibilidad de un gobierno se tiene que, solamente aquí, no se destruye la credibilidad de un gobierno y se crea esta ingobernabilidad. Así que yo espero una respuesta contundente, no callada, porque el que calle autorra. Así es. El que calle autorra. Así que yo espero que, don Freddy, o el señor Máximo Castillo Salas tiene informaciones de primer amado, fidedignas, o es un desatinado y un temerario, porque para atreverse a decirle eso, presidente. Es una acusación. Es una acusación muy fuerte. Señores, se nos terminó el tiempo, tenemos que despedirnos, dándole la gracia, como siempre, por la atención que nos dispensan cada día al mediodía. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!